buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días otro episodio más con nosotros hoy vamos a comer algo un poquito diferente pero se come mucho en puerto rico no te lo voy a negar también se come mucho pero es diferente hoy vamos a comer mexicano me gusta a mí sí le gusta vamos a probar una guaguita que se encuentra el naranjito ellos hacen comida mexicana así que como ya vamos a probar algo nuevo algo diferente y recuerden si suscríbes en delen la y que la campanita y así nosotros nos animamos y seguimos reproduciendo y haciendo contenido gay algo más vamos a comer y vamos a comer mexicano pero ahora nos paramos en el loco los bizcochos el naranjito que esto este tipo es legendario si tú vienes para naranjito tienes que comerte un bizcochito del loco dicen el loco los bizcochos es que tengo un canal y ya se hace muchos blogs si vamos para allá arriba para naranjito a un lugar mexicano que hay para que vean que cuando fuimos allá como que se llama los los tostones de para día de fanny esto son riquísimo compramos uno de queso uno de chocolate los pastelitos para mí de guayaba porque me quedé con las ganas tiene que decir con los quesitos también pequeños y pero el pastel de guayaba que ya no me compró que ya veis el hamper de nutella pues ahora me mira me sirvo yo con la bandeja grande de pastel yo guayaba entiende está resentido de hecho de hecho tuve dos días llorando y perdí noche larga pero nada seguimos seguimos 2 2 2 2 2 2 2 de pollo ahora y aquí está el burrito el burrito mixto de hecho los nachos son mixtos y la piña colada para mí si fuera bueno era para que no vengan con cuentos un cronchi y una suave que la ropa y bueno bien bueno este es burrito es mixto yo lo pedí mixto vamos a probar el burrito el tío tiene pique está llenito está bien bueno bien bueno bueno no es pesado bueno salado el cronchi con el suave me gusta como en contraste bien bueno vengan de verdad también bueno el burrito está bien bueno bien bueno tiene un sabor riquísimo el suavecito no tenga ni pesado ni nada está bien rico bien rico pero vengan vengan también bueno la piña colada está riquísima cuánto te salió la piña colada está bueno aquí todo lo que compramos esto fueron 19 25 dos tacos suave un nacho con todo un burrito tuyos dos refrescos y la piña colada tiene un burrito de oro bien bueno bien bueno bueno bien bueno bien bueno 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 yo tengo hoy no estoy sucio tiene un piquecito también rico yo lo pido sin pique a mi no me gusta el pique a mi me gusta mucho el pique por lo menos a mi pero los pueden pedir con pique porque no pican mucho ¿estás sucia? no, no está sucia ¿estás seguro? no, yo no hago lo que tú me chitas a mi yo no me di cuenta que estabas con eso hasta que te lo saqué primero me engañaste con el de esto de Nutella y con la cara sucia oh no, mentiroso claro, claro ¿estás bueno? ahora sí está sucia ¿estás bueno? bien rico te comiste dos burritos y te estás comiendo el mío y la piña colada dos burritos no, dos taquitos bueno, pues te comiste algo yo no he comido más que uno y pequeño, burrito pequeño y quisiera dos taquitos ¿te pide lo que te hay? no, no yo lo voy a probar yo lo voy a probar el pollo, queso y mayo, queso lo probamos bueno está bien bueno bueno, acabamos de salir del trolley de Pepito de 1 al 10 le voy a dar un 8 un 8, todo estaba riquísimo todo me encantó todo estaba bien bueno pero le voy a dar un 8 un punto porque eso siento que eso es lo que se merece un 8 por lo menos de mi parte pero Missy Foo va a dar la opinión de ella así que a mí me encantan yo lo recomiendo si vienen no se van a decepcionar porque la comida no es mala no es que yo te diga a ti no vengas porque está malísimo no, jamás está riquísimo pero le doy un 8 un 8 punto esa es mi opinión a mí me gustó yo le doy también un 8 ¿por qué? ¿porque yo le doy un 8? no, no, no un 8 porque si están buscando auténtico mexicano este no es ok eso es su gusto exacto este no es auténtico mexicano es si comida mexicana son nachos son taquitos son burritos quesadillas pero pues tienen el sabor de acá y tú sabes no es nada auténtico pero está bien bueno la comida es buena es fresca o sea a ver y un servicio rápido te lo hacen rapidito no sé si pudieron ver que es como un carretoncito es bien bueno lo que pasa es que yo asocio la comida mexicana como con mucho pique a mí me gusta el pique yo tú me puedes dar el peor pique del mundo y a mí me gusta porque yo soy fanático del pique ¿me entiendes? sí eso para mí yo asocio a los mexicanos con pique y al no tenerle un pique fuerte pues a mí se me queda ahí ¿me entiendes? pero de que la comida te diga a ti no, no venga porque es mala no te puedo decir eso porque es riquísimo pero mexicano para mí es pique y pique va con mexicano y no lo encontré ¿me entiendes? de hecho el nene mío yo le di los nachos restante él no se dio cuenta que había pique y no le gusta el pique lo detecta así que con eso te lo digo todo a mí no me gusta el pique así que yo en eso no es un deal breaker el servicio es riquísimo el servicio está buenísimo sí, muy bueno bien rápido te lo sirven y ellos son muy amables sí pero nos encontramos con uno de ustedes y nos recomendó otra guaguita mexicana pero más arriba es más arriba, sí y yo le prometí al hombre que voy a ir así que lo voy a comparar con esa sí así que ten pendiente que este tiene lo voy a poner el episodio número uno para que sepan que viene un número de mexicanos pero mexicanos me dicen que está bien duro y que hacen un burrito con la plantilla en mofongo así que lo vamos a probar a ver vamos a ver así que me voy a dejar por ti no me acuerdo el nombre tuyo primo pero mala mía pero vamos allá ¿ok? así que ¿qué le decimos? vengan que les va a gustar es bien bueno está un poquito arriba el naranjito pero uno llega con el pin pero tiene que se suscriban porque eso es lo que falta tienes que suscribirse mi hermano dale like suscríbete la campanita porque eso es lo que anima uno ¿entiendes? y tenemos la niapita por ahí que vieron los pinos locos el bizcocho eso no fue planeado que coste no así que suscríbete denle like y la campanita suscríbete vamos pa' la izin vamos pa' la izin dale vamos ya